En este retante de papel, se te ve muy bonita, ¿sabes? Pienso en ti, tantas veces te esperé, tantas veces te soñé, estoy aquí, sentado frente a ti, retrato sin razón, sin vida y sin corazón, dibujé en un papel. Yo retrobello tus sonrisas, tus labios de miel, no hablas tú, me imagino que me miras, que sonríes, cuando te miro al pasar, pero no, hoy estoy loco porque te amé así, te fuiste para siempre de mí, te imaginaré. Jujuy, 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 con cariño. Jujuy, 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 Jujuy La historia de un gran dolor, que mantiene a mi corazón Y mi orgullo se quiere ir, porque tu voz lo quiere llevar Y el chingado que me ha dejado me tiene atado Y mi alma quiere esconderse en la oscuridad Quiero un beso de los dos, dejando las promesas de tu amor No quiero vendredar en mi sueño, por favor, vete a casa Para Pariana y Jazmín con cariño, Julito Sebastián ¡Eso! ¡Mueva! ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¡Uh! Y esta noche la seguimos en la Peña Norteña del Congreso Y mañana vamos a estar en la Carpa de Maribarra, también en Mágico Carpero con Hino Chiliguay y Néstor Tolava Vamos a estar todos juntos ahí y finalizamos en Carpa de la Norteña Ahí estamos, arriba las palitas, arriba, 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 arriba ¡Sue! 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 ¡G profound! ¡Sue! 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 ¡Eh! ¡Ja! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Fábula de una muchacha que siempre creyó el cuento de alas y se confundió en las madrugadas con amanecer. Fábula... ¡Vamos! 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 Para Tomío Gagres, para Claudio, Adrián Romero, con cariño, la gente de Mendoza, Tucumán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santa María Cantamarca también! ¡Sue! ¡Mendoza! ¡Ahí vamos! ¡Lucumán! ¡Y vamos a pasarla bien! ¡Muchas gracias, gente linda! ¡A Crónica también! ¡Muchas gracias a todo el país que nos está mirando! ¡Y vamos a hacerte la canción que suena y dice, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Rubia! ¡Eso! Para Jimena de la Merced, con cariño. ¡Vamos! Títere. Pregunta y cuándo está mi suerte. Estoy a punto de perderte. Títere. Me llamas solo cuando quieres. No sé yo si por qué prefieres. Títere. Calla por no lastimarme. Títere, así va a dejarme. Déjame. Títere. 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 Un saludo grande para todos Jujuy Porque vamos a estar, como siempre, los carnavales Y las palmas hacen arriba arriba Para Debo Lombo es con cariño, Alejandra Pijardo Lluvia que cae en tu cuerpo Dibuja más y más tu pelo mojado, pegado a tu piel Agua de lluvia que calma mi ser Deja que recoda tu cuerpo mujer Agua de lluvia que moja tu piel Recorre tu cuerpo, la quiero beber Agua de lluvia que moja tu piel La muerdo en tu boca y calma mi ser Un saludo grande también a los amigos de Xusque De Jujuy con cariño Arriba Y arriba, arriba, arriba El próximo domingo también En Carpa de las Estrellas de la Ciudad de Salta Carpa Esmeralda de Rosario de la Frontera Recuerda ya que fui tu amor Y te entregué una hermosa flor Y te besé con gran pasión En tu emoción, haciendo el amor ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar Donde te jure nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido fiel Si yo me desespero por tu amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido fiel Eso sí que no Para ti Mateo, con mucho cariño Para vos Para Jimena fue en salida Alejandro con cariño ¡Sube! ¡Cumbia! ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar Donde te jure nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido fiel Si yo me desespero por tu amor? Eso sí que no Y ahora sí nos despedimos Muchas gracias La vamos a pasar bien Muchas gracias que te linda ¡Gracias! 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 ¡Anonis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!